¡Suscríbete al canal! Cuando estábamos en el poder de la tarde Viene bien acompañado Un poquito más joven, aspiraba Como reformista Y dijo, yo voy a ganar Y sí ganó Viene bien acompañado Un gran amigo y colaborador Hicimos el trabajo Para primero saludar nuevamente Buenos días Hicimos el trabajo, después de esa entrevista Fue que de verdad reciamos Para poder obtener la alcaldía Convenciendo a la gente, hablando con los jóvenes Especialmente a los estudiantes universitarios Para que se empoderaran Y los hechos están ahí Una cantidad de 15.800 votos Que quedaron marcados en la historia Del municipio de Otomayor Así es Tú fuiste uno de los que Se empoderó Para que la ley de partidos políticos Se le diera una cuota A la juventud Sin embargo Esa cuota se redujo Le pedían un 20% Un 25% Le pedían un 25% Pero al final quedó Muy reducida Pero ¿Se está aplicando en los partidos? ¿O tú crees que No se está en las reservas No se le está planteando tampoco Esa posibilidad A los jóvenes que tengan su cuota? Tú sabes que Realmente en inicio Nos reunimos todos los jóvenes Presidentes de juventud De los partidos políticos Autoridades jóvenes Que salieron electes En el pasado proceso electoral Y planteábamos Solicitar A esa comisión Del congreso Que Estaba trabajando En la ley de partidos políticos Que nos incluyeran Con un 25% Cuando nos entrevistamos Con los diputados Y con senadores Decían ellos Pero las mujeres Quieren un 50% Ustedes quieren un 25% Y a nosotros ¿Qué nos queda? Sí Pero hay mujeres jóvenes también Claro Pero es que son dos cuotas diferentes Son cuotas diferentes O sea que La mujer joven no cuenta Una cosa Sí cuenta Pero tiene que elegir Por cuál vía va Si va por la cuota de la juventud O va por la cuota de la mujer Entonces Cuando Los diputados Y los congresistas Dijeron Eso lo vamos a analizar Y luego Cuando Ya llegó a la parte final De la ley Pues entonces nos da la sorpresa De que fue con un 10 Le dieron el 40% A las mujeres El 10% A la juventud Y el 50% general Para ellos ¿Te pareció justo eso? Bueno Que decirte Yo como quiera Lo celebramos Porque antes no teníamos nada En el caso mío Que soy producto De participar en una elección Todos juntos Con los adultos Con las mujeres Es una situación complicada Entonces Ahora tener los jóvenes La oportunidad De tener una cuota Donde puedan Participar Y donde al menos Tienen el derecho De ir en la boleta Que era lo que antes No se podía Es un gran logro ¿Qué sucede? Ahora hay una situación Que estamos exigiendo A la Junta Central Electoral Que emita el reglamento De aplicación De la cuota De la juventud ¿Por qué? Porque Aunque la ley dice Que es de la propuesta nacional No detalla Con exactitud Si se va a aplicar Por demarcación Si se va a aplicar Por niveles de elección Porque no lo dice el artículo Eso es lo grave Que hay ahora Incluyendo Para la cuota De las mujeres Pero no solo eso La cuota del 10% Se pudiera mezclar Con la de la mujer También ¿Por qué? Porque un partido Te diría a ti Como decía ella Te busca una mujer joven Y ya tengo las dos cuotas Entonces no está cumpliendo Realmente con el espíritu De la ley Que es Que se llevara Se lleve el 10% De juventud Y el 40% De mujer Porque la ley Dejó abierto O sea No estableció Que es A nivel nacional La cuota Del 10% O el 40% De la mujer O el 10% Para los jóvenes Y el 40% Para la mujer Por demarcación Entonces ¿Qué hace? Claro, no La ley En los dos artículos Tanto de la cuota De la mujer Como de la juventud Dice que es De la propuesta nacional La propuesta nacional Es una Yo diría Una palabra O dos palabras Que vienen a traer Confusión Incluso para los mismos partidos Porque en sí Dimos un paso Hacia adelante Pero ahora Estamos limitados En cómo lo van a hacer Los partidos Porque la reserva Pudiera fácilmente Completarse Hasta en una sola Demarcación Y ellos decir Que cumplieron Ya con el 10% Nacional Cumpliéndolo Solamente en una Demarcación El próximo proceso Electoral Se van a elegir 4.113 cargos La cuota De la juventud Serían 413 cargos Entonces Los partidos Podrán decir Vámonos a las ciudades Grandes Santiago Santo Domingo Oeste Norte Oeste Ya cumplimos Ya está la propuesta ¿Qué edad tú tienes Odale? 30 años 30 añitos ¿Hace cuánto eres alcalde? Voy a cumplir 3 años Ahora en el voto Tú empezaste a los 27 Así es ¿Cuál? Porque juventud no significa Que sea bueno ¿Verdad? Porque tampoco podemos decir No necesariamente ¿Qué tú has hecho Por tu provincia Por tu zona De dato mayor Como alcalde ¿Cuáles son los proyectos Que tú puedes Eofanarte Decir esto lo he logrado Yo como alcalde? Bueno mire El municipio de Tomayor Recibe de transferencia Sin el cobro De los arbitros Unos 6 millones 385 mil pesos De los cuales Tendríamos Que dividirlo Según el artículo 21 De la ley Que rige los ayuntamientos La 176 Y en 07 Dividirlo en 4 cuentas Hago la observación Antes de decirte Sobre las obras Porque es importante Que la gente sepa La cantidad Ínfima Que uno maneja De recursos De recursos Claro ¿Cuál es el presupuesto? Por eso le decía El mensual 6 millones Por encima de los 6 millones 385 mil pesos Si tú divides eso En base del artículo 21 Pero eso sin los arbitrios Pero es que en los pueblos No se paga arbitrio La gente no tiene La culpa Pero no lo tienen bien En la ciudad de Santo Domingo O sea La gente pagar Los arbitrios Imagínate en los pueblos Donde somos una sola Familia Que nos hemos reproducido Y somos un pueblo Donde todo el mundo Se conoce Donde aquí yo puedo En la ciudad de Santo Domingo Quiero un interés De que el alcalde Me haga una rebaja Porque estoy construyendo Una torre Pero y como yo lo veo Al alcalde No hay forma De tú ver al alcalde Porque cuando tú te presentes Donde él Te van a decir Si tú tienes cita Porque él debe de tener Su agenda ya llena Hasta septiembre Vamos a suponer Sin embargo En el pueblo no En el pueblo Vamos a la casa De él Que yo sé donde él vive Y ahí te esperan Bajando las escaleras Entiendes Y yo no tengo Para donde correr Porque yo vivo En un segundo nivel Entonces de que tú Estás bajando ahí mismo Te dicen Hermano Mire de allá Me notificaron esto A ver si usted Me hace una rebaja Ya tú no tienes Para donde correr Ya necesariamente Tú tienes que Inmediatamente Prestarle la atención De vida al ciudadano Y si no lo ayudas Como realmente Él lo está esperando También es un problema Que te ocasionaste temprano O sea son situaciones Que en los pueblos Es difícil Llevar una gestión municipal Más cuando todos Nos conocemos Y somos una gran familia Entonces Qué decirte En cuanto a obras Nosotros iniciamos formalmente Cuando entramos a la alcaldía En la remodelación Del cementerio municipal Iniciamos por allí Porque nosotros Entendíamos que El cementerio municipal Estar en el centro De la ciudad Estaba en un total deterioro Los remodelamos Por completo Creamos murales En la parte frontal Del cementerio municipal Sus vías de acceso Las encementamos Y todo eso Que antes era En hierba Era en maleza Luego de esto Pues trabajamos En la elaboración Que el apuesto En funcionamiento De la escuela técnico Vocacional Donde más de 400 jóvenes Ya han salido Egresados Con cursos técnicos Que los reciben Totalmente gratis Avalados por el Infotep Son estos cursos técnicos De esos cursos técnicos Hemos hecho una bolsa De trabajo Donde Hemos hecho reuniones Con algunos empresarios Para que cuando anden Buscando algún empleado Tengan una plaza Pues que puedan tomarlo De allí De la escuela vocacional Hemos remodelado El ayuntamiento municipal Ahora es un museo Palacio Museo Municipal Donde te explicamos En la historia viva Del municipio de Atomayor Desde su fundación En 1520 Hasta la fecha Tú sabes que Atomayor se caracteriza Porque tuvo en el pasado Dos presidentes Ha tenido La provincia como tal Y ambos fueron Padres e hijos Pedro Guillermo Y Cesario Guillermo De estos Uno gobernó La república En dos ocasiones Y otro en una ocasión Uno de ellos Se suicidó En Asua Y los restos Los trajimos Hasta Atomayor Y se encuentra En el ayuntamiento municipal Los restos De un expresidente De la república Ustedes lo llevan En tu gestión No, no, no Están allí Desde los años 80 Ok Nosotros hemos iniciado Gestiones Para que se pueda llevar Al panteón nacional O en su defecto Pues que se le den Los honores correspondientes Como presidente De la república Que fue en dos ocasiones Cesario Guillermo Esto no ha sido posible Pero te voy a corregir algo Te voy a sugerir Mejor dicho Porque no corregio Eso es un atractivo Para la gente Que quiera ir a conocerlo Yo creo que yo No lo movería Al panteón Yo prepararía algo Para que la gente Sepa que ahí Está un presidente Dominicano Si lo tenemos allá Pero imagínate Pero para que mover Al panteón Al panteón Cuando la ley Te dice a ti Que los cuerpos Sin vida Los restos de las personas Deben estar Obligatoriamente En el panteón nacional O en un campo santo Estaríamos nosotros Violando la ley Ahora nosotros Lo estamos haciendo Porque desde el estado Dominicano Desde nuestras autoridades Principales No se ha dado La posibilidad De trasladar el cuerpo En febrero ¿Qué te ha dicho Con relación Bueno ya hicimos Una reunión Especialmente Estuvo incluido El ministro De defensa Para Dios mediante A partir de noviembre Darle los actos Protocolares Porque necesariamente Hay que sacarlo Del ayuntamiento Municipal Y llevarlo Hasta el cementerio Entonces En conversación Con el ministro Hemos coordinado Para crearle Una especie De un panteón En el cementerio Municipal Que sería en conjunto Alcaldía Ministerio de defensa Y que la misma Pues como te digo Le haga los honores Como presidente De la república Que fue Estamos hablando De un ciudadano Que gobernó En dos veces La república Fue diputado Ministro de interior Fue el primer presidente Abogado El primer presidente Graduado en el exterior Pero vivió En Atomayor Nacido en Atomayor Pero realmente Y no tiene una casa Donde sea historia No tiene hogar Porque eso sería Para un museo En una casa Casa museo Pero el presidente Juan Bosch No está en el panteón Nacional Está en un cementerio Y fue presidente De la república Y así otro O sea No tiene necesariamente Que llevarlo al panteón Bueno excelente Por eso te digo Que si no lo vamos A llevar al panteón Va para el cementerio Municipal En Atomayor Y ahí vuelvo al tema principal Cuando te decía Que remodelamos el cementerio Nosotros creemos Que los cementerios Son destinos turísticos Hay gente que no lo cree Y yo digo Que ciertamente lo son Porque es que En los cementerios Tú tienes la historia Viva de cada pueblo Claro Más recientemente Falleció Antonis Ríos Que es de nuestro pueblo Sus restos están En el cementerio municipal Y el día de las madres Que pasó recientemente Yo creo que tuve a la gente Iban a ver sus familiares Y todo lo que preguntaban Al encargado del cementerio ¿Dónde están los retos De Antonis Ríos? ¿Dónde era para irse A tomar una foto Frente a eso? Es un nicho humilde Difícil de encontrar Porque se mezcla Con los demás Por lo sencillo que es Entonces hemos estado Planteando a la familia Para hacerle también Un panteón Un lugar Donde Deja que los Que sea más atractivo Que sea más atractivo Para que la gente pueda visitarlo Que la gente de Atomayor Fue masivamente Arrendive Claro Y aprovecha Oye Yo te invito A que tú vayas Al cementerio municipal Para tu mayor Y solamente al portero Tú le dices ¿Cuánta gente diario Viene a preguntar Dónde fue que enterraron A Antonis Ríos? Gente que De esos tours que hacen Personas que van De la ciudad de Santo Domingo O sea Porque tienen como un mito Con eso Entonces los pueblos En los cementerios En todos En los cementerios En todos en sentido general Hay que estar La historia de los pueblos Y si se sabe sacar provecho A eso La gente La gente también puede Conocer parte de su historia Bueno pero eso es parte de la alcaldía Pueden sacarle provecho Y crear una estructura Para ese tipo de figuras Como el presidente Como Anthony Ríos Como cualquier otra Balaguer está ahí En el Cristo Redentor Sí Sí pero Lo que yo digo es Y me perdona señor alcalde Yo como alcaldesa En esa situación Buscaría toda la historia De ese presidente Y haría algo especial Para que sea dentro Del panteón Del cementerio O en alguna casa museo Se le sacara provecho Turísticamente Ahora lo estamos sacando En el palacio municipal Por lo que te decía Lo vamos a trasladar Como ya no hay posibilidades De llevarlo al panteón Lo vamos a hacer En el cementerio municipal Con las autoridades Para crear un lugar Adecuado para eso Independientemente ya De esa parte Del panteón Del panteón O de ese ex presidente Hay que aplicar De acuerdo a la ley municipal 40 30 Se verá Que sea Las obras De ese poco dinero El 40% De ese dinero Debe ser para Inversión Inversión Y el resto Para Pago de empleados No no 40% Para inversión Que no es obra Solamente Hay una confusión Con eso Que la gente entiende Perdón Que el 40% Es para obra No 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 La cuenta se llama Inversión Y por esa cuenta No necesariamente Se hacen las obras Cualquier inversión Que haga el municipio En compra de alta De equipos Lo hace por esa cuenta O sea que su cantidad Se reduce Ok pero Que cantidad De empleados Recibiste tu ahí Y cuantos Hay ahora Yo recibí Más de 630 empleados Y hay ahora Ahora hay 300 Eso me causó Un problema Pero tremendo Una reducción De No porque cuando uno llega Con esa ingenuidad Y desconocimiento Uno dice Vamos a sustituir Uno por otro Y recuerda Que era un proceso Electivo La figura Que estaba anterior A mi Estaba en reelección Y al parecer Por eso la nómina Se disparó Se disparó Entonces Cuando yo llego Digo vamos a sustituir Uno por otro Pero sorpresa Llegando el ministerio De administración pública Me dice Mire pero Usted es una alcaldía Que tiene más gente ¿Cuántos habitantes Tiene el municipio? Imagino que esta Tiene que ser La mejor ciudad estructurada Con tantos empleados Entonces me dice Usted tiene que llevar eso Oiga Eso usted tiene que llevar Lo mínimo es reducir En la primera etapa 200 Ahí tuve que sacar Porque yo no le entré Los 600 y tanto Yo entré 500 Ahí tuve que sacar 200 104 perdón En la primera etapa Imagínate tú Decirle a gente Que llegó contigo Que trabajó por ti Mira Me está pasando esto Y ahí empieza un problema Claro Pero no solo eso Para tú poder estar En buen sitial En la parte de administración Pública En Sismap Y todo eso También ese personal Tiene que ser un empleado Que esté activo Y que esté haciendo Una labor como tal Porque te lo evalúan Entonces de ahí Tuvimos que seguir bajando Hasta quedarnos con los 300 E incluso El ministerio de administración Pública Determinó Que la mayoría De los ayuntamientos Del país Funcionan con 150 empleados Deberían funcionar A usted le toca Quitar 150 Con 150 empleados Imagínate tú Esa es la percepción De ello Pero cuando se le explica Y se le dice Pero solamente La recogida de la basura Entre las barredoras Que tú tienes en la calle Entre el personal De medio ambiente Y ahí tú tienes 130 empleados ¿Cuántos son los Del aparato administrativo? O sea No es un número Correcto El que están empleando Y cuál es La principal obra Que te está pidiendo Tu comunidad Allá en Atomayor ¿Cuál es la necesidad De los prioritarios Que ellos piden Y que tú Quizá no puedas hacerlo Por un presupuesto así? Mira Yo me sorprendo Todos los días Por el desconocimiento Que tiene la población Sobre la función municipal El principal problema Y por el que todos los días La gente me aborda Es el problema del agua Del agua Y yo digo Pero que no es responsabilidad mía Si, si Pero hay que resolver eso Del agua Haga algo Mientras los demás Se deciden Usted tiene que hacer algo Cuando la gente te aborda Por problemas que corresponden A salud pública Cuando la gente te aborda Por problemas que corresponden En el Ministerio del Medio Ambiente Y por la recogida de basura No, no, no Sí, hemos avanzado bastante En la recogida de la basura ¿Tú la tienes privatizada? No, no Ese es uno de los detalles Por la poca cantidad De recursos que recibimos No hay forma de tercerizar La recogida de la basura Estamos hablando Que para la cuenta de servicios Que es el 31% Tú manejas Un millón y medio de pesos Mensual ¿Qué empresa te recoge la basura? 32 sectores Dos secciones Más de 30 parajes Eso no te da ni siquiera Para recoger la basura ¿Eso lo van a gastar ellos De combustible? Ahora o dale Viendo lo visto Pero tú te vas a buscar Relecciones Tú te vas a retirar No, ahí es que voy Viendo lo visto Con ese presupuesto Y con todo lo que está pasando En alto mayor ¿Das la pelea para volver A ser alcalde? Sí Así es ¿Y entonces qué tú vas a hacer? Porque entonces eres Medio masoquista No, el detalle está Lo que yo le digo a todos Esta gestión municipal Que la gente todavía No ha manejado ese tema Solo son tres años Y ocho meses Si la cosa sigue como va Las elecciones van a ser en febrero Es lo que prevé la constitución Recortándote el periodo Para el cual tú estás trabajando Yo pongo el vivo ejemplo De los empleados Cuando yo llegué Llegué con jóvenes Jóvenes que el estado Los capacitó a todos Dígase administración pública El instituto nacional De administración pública La contraloría La cámara de cuentas Todos Profesionalizaron ese personal En materia municipal Pero terminaron de profesionalizarlo Hace menos de seis meses O sea, dos años Preparándolo Pero ya abrimos los ojos Y ya estamos en primaria De los partidos Y en asunto Ya el tiempo está encima Supongamos que ese personal Logremos una reelección Tú vas a tener una gestión eficiente Los próximos cuatro años Porque tú vienes con un personal Que ya se capacitó Y que ya puede O está poniendo en práctica Lo que aprendió realmente Y con efectividad Pero si vamos hacia afuera Estamos hablando del presupuesto Claro, pero escucha Y entonces si vamos hacia afuera El que viene Viene con su personal Y también dura dos años ¿Y cuál es el tiempo de desarrollo? ¿Cómo se puede hacer Un plan de desarrollo En una ciudad Donde nos vamos a estar cambiando Cada dos años Cada tres años Pero el partido reformista Tú vas a tener Respardo electoral Porque no es lo mismo El partido reformista Del 2015 Al partido reformista De ahora Se ha disminuido un poco Por la división Claro, pero es que Los partidos se nutren De figuras Los partidos per se No tienen Como te digo Esos seguidores como tal Porque la gente No sigue partidos La gente sigue figuras Porque en el caso mío El partido reformista En Alto Mayor No existía Cuando yo llegué No tenía ni autoridad No tenía nada Entonces cuando decidimos Aspirar y todo eso Mira como se dio el resultado Que salimos electos Recuperamos una plaza Que el partido Tenía más de 15 años Sin tener autoridad En el municipio Entonces lo logramos ¿Por qué? Porque la gente en sí No siguió el partido reformista La gente creyó En el proyecto que teníamos Como en efecto ahora Estamos haciendo lo propio Mira, el tiempo dio Para hacer esto Y el dinero también Creemos que en una próxima oportunidad Podemos hacer esto No hay acusaciones Por casos de corrupción Ni nada De mal manejo No, porque a todos los alcaldes Lo acusan de eso Todo el que quiere ¿Cómo sería la expresión? Todo el que quiere decir algo O alegrarse o aspirar Solo dice eso Si uno se pusiera a someter Por difamación y jure A todo el que dice algo Los tribunales aquí Se concentrarían nada más en eso A mí me queda la sorpresa De que Teniendo la realidad que él tiene Quiere aspirar Eso significa una de dos O que el pueblo Te está tratando tan bien O que tú estás tan entregado Al servicio de tu comunidad Lo que pasa Es que es lo que te digo Porque sin los recursos correspondientes Completar la gestión como tal Todavía tú mayor Porque nosotros tenemos Una dura realidad La gestión termina en el 2020 Pero yo hablo de Reiniciar nuevamente Claro, pero es que no es un reinicio Es una continuidad A lo que tú no pudiste terminar de hacer Eso significa que tú estarías De acuerdo con la reelección Del presidente Continuar Bueno, es que yo no puedo decir que no Porque yo también me estoy reeligiendo O sea, yo también estoy aspirando Eso sería una doble moral Yo opinar sobre algo Que yo estoy haciendo lo propio Bueno, gracias Odalis Odalis Vega Próximo alcalde De nuevo Nosotros hace cuatro años Hicimos una buena entrevista Y pensábamos que sí Que tú tenías La presencia Y la actitud Nosotros ahora esperemos Que aquella vez Tú no tenías ninguna evaluación Ahora la evaluación Te la va a hacer Claro, ahora la papa es caliente La papa es caliente Y la evaluación Te la van a hacer La gente de Atomayor Tenía 26 y ahora 30 Así es que esperamos verte aquí de nuevo Hablando sobre tus planes Y tus proyectos para la reelección Bueno, cuando ustedes lo decidan Le damos mucho seguimiento Enviarle un fuerte saludo En nombre de todo el municipio de Atomayor A ustedes Y le esperamos brevemente O cuando ustedes decidan Que nos acompañen Que conozcan la capital del cítrico Bueno, pues saludos allá Atomayor Saludos a toda la gente de Atomayor Despierta RD Les mandaron saludos Lorena Isolano Y Alberto Caminero Claro, y yo les doy ese fuerte saludo De ellos Hacia ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Odalis Vega Presidente nacional De la juventud reformista Que ha estado compartiendo con nosotros Y alcalde de Atomayor Que quiere seguir en el puesto Continuar en ese puesto Usted sabrá si le da su voto a favor Alberto Caminero Bueno, muchísimas gracias Fue una entrevista con Odalis Vega Alcalde de Atomayor Ustedes amigos televidentes Muchísimas gracias Por mantener la sintonía No se vayan Recuerden que el canal 13 Tiene una programación Súper especial A las 12 del mediodía Está la opción Pero también a las 2 de la tarde Viene la primera emisión De Noticentro A las 8 de la noche La emisión estelar No se la pierdan Mañana a las 6 Estaremos juntos de nuevo Aquí con ustedes En una nueva jornada Despierta RD ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Oh! Gracias por ver el video.